No saltes, no saltes, salta esto chingado Jajajaja Wuuu Que onda raza, bienvenidos Pues el día de hoy andamos acá Igual en el cuchillo Y pues el día de hoy traigo Un reto personal Ya tenía mucho que había Comprado estos simpelos Y el día de hoy pues quiero calarlos Me voy a aventar toda la jornada De la mañana Con este tipo de señuelos Son marcas Rapala Fue una edición que salió Son entre paletones, son paseantes Son liples Y pues bueno el día de hoy los voy a calar Y pues espero Sean efectivos aquí en la presa raza Bueno pues vamos a darle Y Deseenme las mejores vibras del mundo Bueno en esta caña En esta caña Con 12 libras En la lius Vamos a meter este Este paletón Dice que se llama Greenbeard The Hungry Birds Vamos a meterlo Ojalá Ojalá Y me dé algo Dice que baja A 10 pies Ojalá y no lo deje Tirado en un palo Porque Estas las quiero De colección Se van a la vitrina De las colecciones Vamos a guardar la caja Porque Si sobreviven Van a regresar a su caja Entonces vamos a ver Le voy a poner liples a la otra Tienes tarea Ahí en esta segunda caña Es una Quantium También Ligera Con línea de 12 libras Vamos a ponerle este liples Se llama Yellow Brick Vamos a meterlo Y igual Vamos a guardar la caja Por si sobreviven Vamos a Dejarlos Como colección Esta es la segunda Caña Lista Que es lo Con lo único Que voy a pescar Este va a ser Mi guía de pesca Bueno La mitad del día de pesca O O la O la mañana de pesca Va a ser Con Con estas dos Nada más Este va a ser Mi reto Ya en caso De que no quiera Picar más Abortamos misión Nada Mario Bueno pues ya estamos listos Ya están listas Las dos cañas Con los paletoncitos Y Lipes Y ya está listo el sonar Para buscar las lobinas Ya acá Mario También listo Con todo amarrado Ahora sí Con su nuevo chaleco Un RS Listo para las volcaduras Sí Ahora sí me levanto solo Me saca solo el chaleco Pues bueno Vamos a darle Vamos ahí En la parte de enfrente De toda esa zona Vamos a tirar La palizada Son las 9.14 De la mañana Y Vamos a buscar Esas gordas A ver si las hallamos Vamos a empezar Aquí en esta zona Una buena barrida Va para adentro El Hanger Bears Va para adentro Amiguito Ve por esa Buena lobina Bueno Ahí vieron La primera raza La dejé de grabar Estaba grabando Y la dejé de grabar Pero bueno Ya está dando resultados El paletoncito Que buena Eso chingón Hanger Bears Gracias Gracias Hanger Bears Justamente aquí Ya para levantarla Se prendió Esta belleza Está Pensé que era una golona Ni un jalonzón Pero perro Excelente Hanger Bears Gracias Ahí está raza Miren nada más Chulada Chiquita Te voy a medir Y ahorita te regreso 14.75 14.5 14.5 Gracias chiquita Bye Si La otra se me fue Como pudieron ver Y ya saco una Este Bellísimo Hanger Bears Vamos a seguirle Vamos a seguirle Intentando Papi Ya Le di una buena Peinada con este Con este Hanger Bears Paletón Y ahora vamos a meter Este Leapless Chavalito Amarillo Nunca Nunca jamás En la vida he usado Un color amarillo Y hoy va a ser Nuestra primera vez Y esperemos Vamos a agarrar Una guardia Ahí está Uy La soltó La agarró Y la soltó Le pegó Raza Pero no sé Por qué motivo No se ganchan Le acabo de pegar Ahorita Una La vi Donde la Se vino Y la prendió Y se Soltó Ahí viene otra Ahí viene otra Ahí viene otra No te safes No te safes Es todo ¡Qué buena caída! Sí Mi raza La caída A la que nos pusimos Jaló A la perfección Excelente Hungry birds En acción Bueno pues Va para atrás Esta Hermosa Lobina Adiós chiquilla Ábrele a tu mamá Mi raza Nos pusimos Aquí en una caída Por ahí así Unos 10 metros 5 No unos 5 metros Más para allá 8 metros Este Hace una caída Hacia abajo De 20 a pies Y aquí ya estamos A 12 Entonces viene en subida Y bueno Pues ya vio el primer resultado La primer lobina Con el hungry birds Este En esta zona Y pues bueno Vamos a A seguir Terqueándole A ver si de repente Y sacamos Algo mejorcito ¡Oh! No saltes No saltes Salta ¡Eso chingado! Miren lo malo Que pasó Se 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 soltó Wey Cayó adentro De la Canasta ¡Sí! Hungry birds Eres el mejor Te amo Vas a estar Por siempre Y por los siglos De los siglos Amén Está haciendo su trabajo Raza Está haciendo su trabajo Hungry birds Miren nada más ¿Qué pelotón saco? Hungry birds Estás haciendo tu trabajo Nene Oh yeah Oh yeah Nada más y nada menos Que 18 pulgadas 18 y media 18 y media Chiquita La mejor Del día Raza Hungry birds Estás haciendo tu trabajo Va por atrás Adiós baby Adiós Adiós chiquita Adiós chiquita Bye Sí Raza pues ya Son las 12 y media Llevo Tres lobinas afuera Y Una que se me fue Con el Hungry birds Verde Y dos Con el amarillo Que nomás Le pegaban Literal yo las miré Donde le pegaban Con el Ipless Pero Pues bueno Va pintando bien El reto Que me propuse De Solo usar Estos dos Señuelos O de la marca Rapala Hungry birds De la versión Va funcionando muy bien Llevamos una muy buena Lobina Y bueno Pues espero Salga una mejor Que esa Y Pues yo creo que ahorita Vamos a ir a descansar Un rato Le vamos a dar un ratito Aquí Y vamos a ir a descansar Ya más de ratito Rompo Por completo El Reto Y ya voy a empezar A tirar con plástico Y pues bueno Bueno raza Pues Finalizamos la pesca Del día de hoy Hubo Un inconveniente Entonces Tenemos que regresarnos El reto que tenía planeado Funcionó Aunque nada más Fue con un solo señuelo El Ipless No funcionó Raza Si no me sigues En mis redes sociales Aquí te las dejo En la pantalla En Facebook Y Instagram Apreso como Un día de pesca Sígueme Y Si no estás suscrito En mis canal Suscríbete Y nos vemos En la próxima Hasta luego